Continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos, en el problema número 7, nos dice, calcule la suma de todos los elementos del siguiente arreglo. Muy bien. Entonces vamos a analizar aquí. A ver aquí. Mira, si yo tomo la primera muestra, esto es un arreglo de 20 por 20, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque acá en la forma horizontal tienes 2, 4, 6, 8, hasta el número 20. Y en la forma vertical, 2, 4, 6, 8, 20. Quiere decir que es un arreglo de 20 por 20, ¿correcto? Muy bien. Es una matriz cuadrada, ¿correcto? Ahora mira, voy a hacer un análisis. Voy a tomar la primera muestra. Ahí la tengo, ¿correcto? La matriz 1 por 1. Yo te pregunto, si tú sumas ahí, ¿cuánto saldría tu suma? Ah, profesor, me va a salir solamente 2. Muy bien. Sale 2. Ahí está. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Ahora, si tomo la segunda muestra, en este caso una matriz de 2 por 2, ¿correcto? Voy a tomar la matriz de 2 por 2. Acá míralo, ahí está. Y acá lo tengo, mira, mira ahí. Ahí está mi matriz de 2 por 2. Si tú sumas todos los términos que se encuentran dentro de la matriz de 2 por 2, ¿cuánto sería ahí? 2 más 4, 6 más 4, 10 más 6, 16, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahí? Aparte, la tercera matriz. Y en la tercera matriz yo voy a hacer otro análisis. A ver, voy a tomar mi última matriz, ¿correcto? Esta de aquí. Mi matriz de 3 por 3. Ahí está, mira acá. Ahora, si sumas toda esa matriz, si tú sumas esa matriz, te pregunto, ¿cuánto te salía la sumatura ahí? En la matriz de 2 por 2, ¿cuánto te salió? 16. Más 6, 22 más 6, 28 más 8, 36 más 8, 44 más 10, 54, ¿no? Ahí está. Ahora bien, hay que analizar. Hay que analizar. Mira, quiero que observes tú bien este problema. Este es múltiplo de 2, sí. Este es múltiplo de 2, sí. Este también es múltiplo de 2, ¿o no? Claro, es un múltiplo de 2. Entonces, esto de aquí se puede resumir, ¿correcto? Vamos a resumirlo de la siguiente manera. Es un múltiplo de 2. O sea, esto se puede representar como 2 por 1, ¿no? Claro, 2 por 1. O 1 por 2, que es lo mismo, ¿no? 1 por 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Correcto? Hasta ahí todavía no he hecho nada. Ojo, hasta ahí todavía no he hecho nada. Igual. Muy bien. Vamos a colocar aquí. Muy bien. En la siguiente matriz, ¿cuánto tengo? Ah, profesor. Ahí tenemos, en este caso, 8 por 2. O que es lo mismo que te da 16, ¿no? 8 por 2. Y en la tercera matriz, ¿cuánto tienes? Ah, profesor. En la tercera tengo 27 por 2. Muy bien. Ahí está. ¿Correcto? Ahora sí. Analizamos. Mira. ¿Dónde vas a analizar? Quiero que lo analices aquí, mira. Analiza acá. Esta cifra de acá, mira. Ahí está. ¿Te diste cuenta o no? ¿Te diste cuenta qué son esas cifras? ¿No son conocidas? 1, 8, 27, ¿no te son cifras conocidas? Claro. Claro. Son cifras elevadas al cubo. Entonces, aquí estableces tú. Entonces, 1 es lo mismo que escribir en este caso. Lo voy a escribir aquí abajito. Ah, profesor, 1 se puede escribir como 1 al cubo. Claro. Entonces, tú dices aquí. ¿Correcto? Entonces, sería aquí 1 al cubo. En la matriz, 1 sería 1 al cubo. Ahí está, mira. 1 al cubo, ¿cuánto sale? 1. Y por 2 sería 2. En la matriz, en este caso 8, ¿cuánto sería? 2 al cubo. ¿Correcto? Ahí está, mira. Ahí está. Y 2 al cubo, ¿cuánto sale? 8. 27. Profesor, 27 es 3 al cubo. Ahí está. ¿Y 3 al cubo, cuánto es? 27. Ahí lo tenemos. Entonces, quiero que observes acá, mira. En la matriz 1, es 1 al cubo por 2. En la matriz 2, 2 al cubo por 2. En la matriz 3, 3 al cubo por 2. Ahí, ahí. Pero yo te pregunto, ¿esa matriz de cuánto por cuánto es? Ah, esa matriz debe ser de 10 por 10, claro. Porque mira, sácala mitad, en la última cifra, es 10. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3, mitad de 8 es 4, y mitad de 20, ¿cuánto es 10? Igualmente, en la forma horizontal, quiere decir que mi matriz es de 10 por 10. Ah, muy bien. Matriz 10 por 10. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Y como mi matriz es de 10 por 10, llego a la conclusión, entonces, que mi resultado sería el siguiente. Ah, profesor, pero en este caso sería mi matriz estaría elevado al cubo, claro. ¿Y cuánto debes a multiplicar? Profesor, le multiplico por 2. Porque son múltiplos de 2. Muy bien. Entonces, acá escribo 10 al cubo multiplicado por 2. Y yo te pregunto, ¿cuánto se sale ahí? 10 al cubo sería 1.000. ¿Por 2 cuánto sería? Ah, sería 2.000. Y esa sería la respuesta del problema número 7. Continuando con el desarrollo del ejercicio, en el problema número 8 dice, de acuerdo a la secuencia de las figuras, ¿cuántos cuadraditos? Ojo, mira con la pregunta. Me dicen, no sombreados. Habrá en la figura 150. A ver, analicemos aquí. Hay que analizar aquí. ¿Correcto? Hay que hacer un análisis. En la figura 150. Muy bien. Voy a analizar este caso de aquí. ¿Correcto? Ahora mira, en la figura número 1. A ver, te pregunto, ¿cuántos cuadraditos sombreados tienes acá? Ah, profesor, acá hay uno nomás. Perdón, no sombreados. Hay uno. En la figura 2, ¿cuántos cuadraditos no sombreados tienes acá? Acá hay uno, acá hay dos, y acá hay tres cuadraditos. No sombreados. Y en la figura 3, ¿cuántos cuadraditos no sombreados tienes? Ah, profesor, tengo uno aquí, dos aquí, tres aquí, cuatro aquí, ¿correcto? Cuatro aquí. Cinco aquí. Quinto cuadradito. Y el sexto cuadradito. Muy bien. Yo tengo una pregunta, y esto no te es familiar, por casualidad no te acuerdas alguna conclusión, no ha llegado alguna conclusión ahí, míralo bien. Uno, y mira la figura, mira, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ¿esto te es familiar o no? Claro. Entonces, esto es n por n más uno sobre dos. O sea, son números consecutivos. Entonces, aquí sería lo mismo que, podemos poner acá lo siguiente, mira. Conclusión, llego a una conclusión simple. ¿Cuál es la conclusión? En la figura 1, vamos a escribir primero, tengo un solo cuadradito no sombreados, ¿verdad? Un solo cuadradito no sombreados. En la figura 2, tengo tres cuadraditos no sombreados, ¿verdad? Ahora, en la figura 3, tengo seis cuadraditos no sombreados, ¿correcto? Seis cuadraditos no sombreados. Ahora, mira, voy a llegar a una conclusión, esto me es familiar para mí. Entonces, yo llego a la siguiente conclusión. A ver, esto debe ser igual, ¿correcto? Voy a colocar la línea divisora aquí. Debe ser igual a lo siguiente. Para mí debe ser igual esto a 1 por 2 sobre 2. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque 1 por 2 te da 2, y entre 2, ¿cuánto te da? 1. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. En el segundo, algo muy similar, mira. En el segundo caso, en la fila 2, tendría casi algo parecido. Entonces, esto debe ser igual, ¿correcto? ¿Correcto? A 2 por 3 sobre 2, ¿verdad? 2 por 3 sobre 2. ¿Por qué? Porque 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Y 6, entre 2, ¿cuánto es? 3. Ahí está, mira. En la figura 3. En la figura 3, si tú analizas, ¿correcto? Tendremos el siguiente. A ver. Aquí sería, ¿cuánto? 3 por 4 sobre 2, ¿no? Ya te diste cuenta, ¿no? Acá, pero esto sería 3 por 4 sobre 2. Muy bien. Porque 3 por 4 es 12. ¿Y entre 2 cuánto sería? 6. Ahí está. Eso es n por n más 1 sobre 2. Entonces, por simple deducción. Quiere decir que en la fila 150 sería cuánto. ¿Cuánto sería? 150 por cuánto. Por 151, ¿sobre cuánto? Sobre 2. ¿Correcto? Entonces, aquí sería 150, ¿verdad? Por 151 sobre 2. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que haces acá? Tienes que simplificar, ¿no? Simplifica, sacas mitad por aquí. Vamos a sacar mitad. Mitad por aquí, mitad por acá. ¿Verdad? Y mitad de 2 sería acá 1. ¿Correcto? Y mitad de 150 sería 75. ¿Verdad? Muy bien. Ahí está. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, mira. Si tú haces eso por la suma matemática, o sea, si tú multiplicas en este caso 151, ¿correcto? Por 75, ¿te va a salir cuánto? ¿Cuánto le salió? 11.325. Y esa sería la respuesta del problema número 8. ¿Qué te pasa? ¡Tú! Más, más, más más menos", ¿cuánto le salió? ¡Vale!